Y el paciente relata, no, doctor, cada vez que camino cuatro cuadras ya me duele el pecho, por eso tomo mi nitrato o me mantengo en reposo y me calmo. ¿Y siempre es así? Sí, doctor, siempre es así, cada vez que camino cuatro cuadras me canso y, ay. Señor, ¿eso ha cambiado en los últimos dos meses? No, doctor, sigue así, ay, esa es una angina estable. ¿Por qué estable? Porque está estacionaria, no se ha modificado. Pero si viene a tu consulta y te dice, doctor, estoy preocupado porque antes yo caminaba cuatro cuadras y me dolía el pecho, y eso era para mí normal porque siempre era así, pero ahora camino una cuadra y me duele. O, doctor, antes me dolía como diez, o perdón, antes me dolía como cinco y ahora me duele como diez, etc. Entonces, cuando hay un cambio, una modificación en el dolor anginoso, a eso le vamos a llamar inestable. O la angina que despierta el reposo, ¿no? Porque ¿cómo es la angina estable? ¿Quién lo desencadena? La angina estable lo desencadena el esfuerzo y lo calma el reposo, los nitratos. Pero al inestable, ¿quién lo desencadena? El paciente está tranquilito mirando su televisión y le empieza a doler. Es una angina inestable, angina de reposo. Ahora, si es una angina en un paciente joven que estando en reposo o por consumir cocaína, en la noche despierta un dolor severo de tipo presivo que es producido por un vaso espasmo coronario, o por eso su tratamiento de elección son los calcio antagonistas. Otro motivo de consulta son las palpitaciones. Entonces, ¿qué es la palpitación? El paciente siente que le late el pecho. Siente, percibe físicamente sus latidos cardíacos. Eso viene a ser las palpitaciones. Entonces, hay varias causas de palpitaciones, ¿no? Desde aquella persona que te hace la tiramil por hora del corazón hasta las causas cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, las arritmias son una causa cardiológica importante de palpitaciones. Y ahí nos podemos quedar hablando de todas las arritmias, ¿no? Pero eso ya lo van a ver en la parte ya misma de la parte clínica, ¿no? Entonces, hay arritmias que inician en la aurícula, que son las más frecuentes, las llamadas arritmias supraventriculares. O las arritmias que inician en los ventrículos, ¿no? Y obviamente se llamarán arritmias ventriculares. ¿Quiénes tienen su origen? La aurícula, las extrasístoles auriculares, la taquica. Esta es la de la mujer joven que viene con palpitaciones a la emergencia de inicio y fin súbito, ¿no? Esa mujer que viene, doctor, empezó las palpitaciones de forma rápida y terminaron de forma rápida. ¿Cómo fueron? Regulares. Ah, ya. Esa es la mujer joven, taquicardia paroxística supraventriculares. En cambio, la del adulto mayor que tiene una cardiopatía, por ejemplo, no sé, una cardiopatía hipertensiva, una estenosis mitral, una insuficiencia cardíaca, etc. En corazón enfermo y adulto mayor, ¿cuál es la arritmia más frecuente? Fibrilación aurícula. ¿Estamos? Y así podemos seguir enumerando. Entonces, las arritmias muchas veces reflejan en el paciente las palpitaciones. ¿Estamos? Hay otras causas, claro, las valvulopatías, ¿no? Porque, entonces, hay valvulopatías que cursan con palpitaciones. Entonces, hay que tener presente eso. Tumores auriculares. El tumor del corazón benigno primario más frecuente es el myxoma, ¿no? El myxoma. Enfermedades psiquiátricas, medicamentos, hábitos, desórdenes metabólicos, etc. Van a producir palpitaciones, ¿no? Entonces, en el de origen cardiovascular, palpitaciones, lo que debemos descartar son arritmias. Desde el punto de vista cardiovascular. Síncope, simplemente es la lipotimia, el desmayo, ¿no? El paciente se desploma. Y hay varias causas que hay que diferenciar. Desde el síntoma neurogénico hasta el síncope que vamos a estudiar, que es el cardiogénico. Y también diferenciarlo del cuadro convulsivo, de la epilepsia, en la cual también el paciente tiene disminución de la actividad sensorial, ¿no? El síncope, el desmayo. Entonces, cuando me dicen que la persona se desplomó, la persona se desmayó por disminución del flujo neuronal, eso es neurogénico o cardiogénico, porque hay una hipoperfusión neuronal. Pero cuando me dicen, pues, que se debió a una descarga neuronal, a una hiper excitabilidad de las neuronas, eso es compatible con epilepsia. Este es desde el punto de vista fisiopatológico. Pero, ¿qué vamos a ver? Que en el síncope neurogénico, el desencadenante son las maniobras vagales, ¿no? Cualquier situación que aumente el tono vagal, lo que va a producir es hipoperfusión cerebral y el paciente hace un síncope. Y ese es el síncope neurogénico, por aumento del tono vagal. Entonces, ahí tenemos la bipedestación, el calor, ayuno, ingeste, estrés, defecación, coito, estornudo, deglución, todo lo que quieras que son maniobras de balsaldo. Por el contrario, si el síncope se desencadenó por un esfuerzo físico-mental, ese es cardiogénico. En la clínica, ¿qué vamos a tener en el síncope neurogénico? Cortejo vegetativo. Obviamente parasimpático, ¿no? Palidez, sudoración, debilidad, etc. En cambio, en el síncope neurogénico, vamos a ver que se acompañan de otros síntomas cardiovasculares, como palpitaciones, ¿no? Taquicardio. Y en la epilepsia, vamos a ver movimientos anormales, movimientos de flexión, clonus, movimiento de extensión, ¿no? Tónicos. Es una tan típica epilepsia, convulsión, llamado tónico-clónico generalizada, ¿no? O también llamado gran mal. ¿Estamos? Muy bien. La duración del síncope neurogénico, al igual que el cardiovascular, son segundos. En la epilepsia dura. Puede durar hasta más de media hora, ¿no? Y cuando se prolonga más de media hora, a eso le llamamos estatus epiléptico, que es una emergencia. La recuperación, en el caso de los síncope neurogénicos y cardiovasculares, son rápidos. En cambio, en el cuadro convulsivo epiléptico, es lento. ¿Qué hallazgos vamos a tener en síncope neurogénico? Igual, por aumento del tono vagal, ¿qué va a haber? Hipotensión, por vasodilatación. Bradycardia, por disminución de la actividad del nodo sinusal. En cambio, en el síncope cardiogénico, vamos a tener otros cuadros compatibles con patologías cardíacas, como los soplos. Y en paciente con cuadro convulsivo, como es algo central, relajación de esfínteres, mordedura de la lengua, etc. ¿No? Muy bien. Entonces, no te olvides, si hay una descarga vasovagal que está produciendo hipoperfusión cerebral, eso es la llamada síncope neurogénico. En cambio, el síncope originado por, de origen cardiovascular, es el síncope que aparece al esfuerzo físico, al esfuerzo mental, asociado a otros síntomas coronarios. O sea, otros síntomas cardiovasculares. Y no podía faltar este otro motivo de consulta también importante en el paciente cardiológico, que viene a ser el edema. Ya hemos hablado del edema. El edema es un aumento del agua intersticial, ¿no es cierto? Cuando en el intersticio aumenta el volumen de agua más del 20%, o se acumula 3.5 a 5 litros en el intersticio, aparece el edema. ¿Y qué nos traduce el edema de miembros inferiores o el edema generalizado, doctores? Desde el punto de vista cardiovascular, porque es lo que estamos hablando, el edema, no se indica, no se olviden, falla del corazón derecho. Porque la falla del corazón derecho va a producir congestión sistémica. Falla del corazón izquierdo, congestión pulmonar. Falla del corazón derecho, congestión sistémica. Y aparecen los famosos edemas. ¿Cuáles son las características semiológicas del edema cardíaco? ¿Qué es un edema vespertino? Conforme avanza el transcurrir del día, aumenta el edema. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar de pie, y al estar de pie, en bipedestación, disminuye el retorno venoso. Sube menos sangre al corazón, porque está en contra de la gravedad, al estar de pie el paciente. Por lo tanto, como no regresa la sangre al corazón, ¿dónde se queda acumulada la sangre? En los miembros inferiores. En los miembros inferiores. Y eso entonces a la larga va a generar edema de miembros inferiores. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿qué otras características? Son edemas fríos, por hipoperfusión. Son doloros. No es como el edema de la trombosis venosa profunda, que duele. Pueden haber cambios de coloración. Edemas cianóticos. Son edemas blandos. ¿Por qué? Porque dejan el signo de fovea. ¿Correcto? Edema blando. Y obviamente, pues, vamos a decir que es un edema cardíaco porque se acompaña de otros síntomas cardiovasculares, como disnia y, como habíamos dicho, otros síntomas de congestión sistémica, como viene a ser la injuricitación yugular y la hepatomegalia, ¿no? Hola. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, no se olviden del edema cardíaco. ¿Vespertino, frío, indoloro, cianótico, blando. A diferencia, pues, de otros edemas, ¿no? El otro edema clásico es el edema renal. El edema renal es matutino. ¿Por qué? Porque el paciente amanece con la cara hinchada. Ah, si el paciente amanece hinchado, edema matutino es el renal. En cambio, si amanece normal y conforme avanza el día aumenta la congestión, eso es un edema cardíaco. Y otra cosa que no deben olvidar es que el edema cardíaco obedece la ley de la gravedad. Entonces, si el paciente está parado, ¿dónde es el edema? En los pies. Si el paciente está echado, ¿dónde es el edema? En la zona sacra. ¿No? El de los abuelitos, pues, ¿no? Que están en el hospital echados. Vemos las piernas y dicen, no, no hay edema. ¿Por qué? Porque el edema no se va a los pies cuando el paciente está echado. El edema se va a la zona sacra. Mírale la espalda. Va a estar con un intenso edema. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el edema es blando y va a dejar signo de fovea. Entonces, hay que presionar la parte sacra de la columna y va a saber cómo se deja tu impresión digital ahí bien intensa, ¿no? Signo de fovea positiva. Entonces, no se olviden que el edema cardíaco, lo que se produce o expresa es falla del corazón derecho. Falla del corazón derecho. Cianosis es otro motivo de consulta importante, doctores. Tenemos las llamadas cianosis central y la cianosis periférica. La cianosis central la vemos en esta zona. La podemos ver en los labios, sí, pero la zona más objetiva para evidenciar la cianosis es la zona sublingual. La zona sublingual, ¿estamos? Esa es la zona más objetiva para evidenciar la cianosis central. En cambio, la cianosis periférica, o también llamada acrocianosis, lo vamos a ver en las zonas acras, o sea, en las zonas de los dedos, de las uñas, de las manos o de los pies. Ambas están o tienen como causas las siguientes. En el caso de la cianosis central, es por disminución de la presión atmosférica, hipoventilación alveolar, o sea, las causas respiratorias importantes van a generar cianosis central. Una hipoventilación, un trombomolismo pulmonar, una telectasia, un epoco. Principales causas respiratorias. De origen, obviamente, nos van a dar cianosis central. Por el contrario, causas cardiológicas de cianosis central tenemos en las cardiopatías congénitas. El llamado síndrome de Isen-Nenya. ¿Qué es el síndrome de Isen-Nenya? Vamos a ver. Hay cardiopatías congénitas que son asianóticas. Entonces, y otras cardiopatías que ya nacen, el bebito nace con cianosis. ¿Y qué es cianosis central? Cardiopatías congénitas, cianosis central. Entonces, ¿qué cardiopatías congénitas nos dan cianosis de frente? O sea, el bebito nace como un pitufo azul. Tetralogía de Falot o transposición de grandes vasos. Esas son las dos cardiopatías congénitas cianóticas que no debes olvidar. Tetralogía de Falot o transposición de grandes vasos. En cambio, las cardiopatías asianóticas son la más frecuente, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso y comunicación interauricular. Esas son las asianóticas. En su evolución, estas asianóticas van a enviar más flujo hacia la zona pulmonar, produciendo hipertensión pulmonar. Al generar hipertensión pulmonar, van a producir falla del corazón derecho y al producir falla del corazón derecho, se va a bombear sangre desoxigenada hacia la zona sistémica. produciendo al final lo que viene a ser cianosis. En conclusión, una cardiopatía asianótica se puede volver cianótica cuando hay hipertensión pulmonar. Y ese cambio, esa progresión, se llama síndrome de Eisenmenger. ¿Qué es el síndrome de Eisenmenger? Cuando una cardiopatía congénita que era asianótica se convierte en cianótica. ¿Qué es cianosis? Es central. ¿Por qué hubo ese cambio, ese progreso? Porque se estableció una hipertensión pulmonar. Causas de acrocianosis o cianosis periféricas. Falla cardíaco-congestiva severa, valvulopatías, ¿no es cierto? Y esta es la más frecuente, la insuficiencia circulatoria periférica, ¿no? Inestabilidad vasomotora, hipotermia, fenómeno Raynaud, que es un estado periférico en la cual hay tres cosas, ¿no? En el fenómeno Raynaud, la mnemotecnia es PCR. Primero hay palidez por vasoconstricción, luego se acumula la hemoglobina desoxigenada. La cianosis aparece porque se acumula la desoxihemoglobina, o sea, la hemoglobina unida al dióxido de carbono. Cuando la hemoglobina unida al dióxido de carbono, que es la desoxihemoglobina, se acumula en la sangre, más de 5 miligramos, aparece la cianosis. Entonces, en el fenómeno Raynaud, que aparece pálidez por vasoconstricción, se acumula la desoxihemoglobina, cianosis periférica, y luego rubicundes, por vasodilatación. Se torna rojo. Cuando una persona tiene este fenómeno de Raynaud, cuando se expone al frío. Y no se olviden que este es un signo en reumatología para el diagnóstico de esclerodermia, que es una enfermedad reumatológica. La esclerodermia va con fenómeno Raynaud, cuando la persona se expone al frío. Hay que pensar en un problema reumatológico. Tenemos los factores de riesgo cardiovascular que se han determinado de forma objetiva en un estudio multicéntrico llamado estudio de Framingham. Entonces, el estudio de Framingham, que es un estudio prospectivo, multicéntrico, ha determinado ya los factores de riesgo cardiovascular mayores, que son los que me importan. Y sobre todo estos, que son los modificables. ¿Por qué? Porque yo los puedo controlar como profesional de salud. Porque puedo, debería educar al paciente para que tenga buenas conductas. Ya lo mencionamos, que el alonde, que el alonde mencionó los cuatro determinantes de la salud, ¿no? Que les vuelvo a repetir. Los cuatro determinantes de salud, ¿cuáles son? El componente biológico genético, el ambiental, el asistencial del hospital y los estilos de y los estilos de vida. ¿Ya? Y los estilos de vida. ¿Estamos? Y entonces, de estos cuatro determinantes de salud, ¿el estado dónde divierte más? Acá, ¿no? Hospital, salud, minsa, etcétera. Donde el principal determinante de la salud, ¿quién es? Los estilos de vida. ¿Estamos? Los estilos de vida. Por eso hay mucha muerte, doctor. ¿No? Por eso hay mucha muerte, porque en los países occidentales, la primera causa de muerte son los infartos, los problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque tienen malos hábitos, tienen mal estilos de vida. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo cardiovascular mayores modificables? A la cabeza, el que tiene más riesgo, diabetes, que es un problema de salud pública actual. Luego, tenemos a la hipertensión arterial, el tabaquismo, y la dislipidemia, ¿no? Problemas de colesterol, problemas de triglicéridos. Esos son los cuatro factores de riesgo cardiovascular mayores. Luego, obviamente, ya están los que, en los cuales no podemos hacer nada, porque forman parte ya del paciente, son parte constitucional, inherente al paciente. Son los no modificables, ¿no? Le da el sexo. No podemos hacer nada contra la edad. Es un paciente mayor de 50 años, tiene riesgo de hacer infarto. ¿Quiénes tienen más riesgo de hacer infarto? Los varones, ¿no? Los varones son los que mueren más de infarto. ¿Por qué? Porque las mujeres están protegidas por el factor estrogénico, por el estradiol. Pero ya cuando la mujer entra en el periodo de la menopausia, ese factor protector cardiovascular se pierde, ¿no? Obviamente, antecedente personal o familiar, ¿de qué? De enfermedad cardiovascular. O sea, si mi papá, mi hermano, mi tío, mi abuelo, tuvo infarto, entonces, tengo riesgo, obviamente, de hacer un infarto. O si ya me dio un infarto, lógicamente, ya tengo más riesgo, a comparación de una persona normal, de hacer un infarto. Antecedente familiar de primer lugar. Esos son los mayores doctores. Pero lo que no pueden olvidar son los mayores cardiovasculares modificables. ¿Estamos? Los demás ya simplemente son factores menores, condicionantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la obesidad, que es otro problema de salud pública, sobre todo la obesidad abdominal, ¿no es cierto? que nos traduce, que nos traduce, pues, la obesidad visceral, ¿no? Cuando uno mide el peso de un paciente, lo debemos hacer de dos formas. Calculando el índice de masa corporal, que es el peso sobre talla al cuadrado, cuyo valor normal es de 18 a 25, ¿no? De 18 a 25 es el índice de masa normal. ¿Estamos? Y así es más de 25, sobrepeso. Si es más de 30, obesidad. Pero, ¿qué nos traduce el índice de masa corporal? Nos traduce la adiposidad total. Pero el que más nos importa desde el punto de vista cardiovascular es la pancita, la adiposidad visceral. Ese es el más importante desde el punto de vista cardiovascular. ¿Y cómo evaluamos la adiposidad visceral? Midiendo la circunferencia abdominal. Midiendo la circunferencia abdominal. Que en el caso de los varones, más de 90 centímetros y es patológico. Y en el caso de las mujeres, más de 80 y es patológico.